acompáñame a preparar la tela de ida para que no se deshile para unos bonitos separadores del libro como sé para que nuestras orillas de la tela de ida no se deshile pues para eso tenemos nuestra tela así yo ya corté dos pedazos aquí que son estos que miden 8 pulgadas de largo por 3 de ancho porque yo los necesito para separadores del libro verdad entonces aquí yo lo voy a doblar esta parte porque es la parte de la de la tela donde de la marca que venía yo lo doble ya lo corté y con la máquina de coser le vamos a pasar un zig zag aquí aquí a este ya le pasé un zig zag como pueden ver ya no se va a deshilar está bien tenso está bien bonito para trabajar pero vamos a trabajar este pedazo para que ustedes vean vamos a empezar con la parte de arriba de nuestra tela y vamos a hacer la puntada de zig zag de la máquina verdad esto nos ayuda a que los bordes no se deshilen y nos queden muy bonitos hay ciertos estilos de borde que la gente le gusta hacer deshilado pero en mi caso lo me gusta verlo que se vea recto verdad esto es para separadores de libros este proyecto que estoy realizando y ahora vamos a realizar la parte de abajo igual vamos a poner nuestra máquina y vamos a pasar puntada de zig zag la tela de ida es muy fácil verdad si la preparamos no nos va a dar problema cuando en nuestro portados y como pueden ver nuestro borde ya está todo está totalmente hecho verdad este las son las partes de de arriba y la de abajo verdad solo cortamos los hilos y ya está listo ahora vamos a empezar con lo de los lados para empezar a coser vamos a poner la aguja donde queremos que pase la costura y vamos a coser en zig zag tenemos que con el zig zag ayuda a que la tela no se deshile levantamos la tela y ahora esta parte a mí no me gusta esta parte la voy a doblar verdad y vamos a pasar y eso es todo una vez terminamos ya tenemos nuestra tela lista para poder trabajar punto de cruz como pueden ver los bordes ya no se deshilan ya estos son separadores de libros así es que por eso es que son pequeños verdad pero ya están listos para trabajar en punto de cruz les voy a limpiar los hilos y aquí hacer tal vez un crochet tal vez una orilla muy bonita pero eso es todo así es que si ustedes cortan su tela para punto de cruz y tienen una máquina de coser les aconsejo que trabajen en zig zag verdad las orillas para que no se deciden eso es todo espero que les guste el vídeo ya les voy a subir los separadores del libro cómo van a quedar voy a empezar a coser abordar perdón y eso es todo yo soy espero que les guste el crack ahora espero que les guste mi vídeo hasta pronto